... Esto es como todos los miércoles a las 8 de la noche desde el fondo. Y bueno, seguimos, persistimos, necios que somos, en mantener una relación lo más vital y continua con los lectores, hablando de nuestros proyectos, nuestras librerías, los planes de fomento a la lectura y abriendo un diálogo. Al final de esta sesión estaremos en vivo conversando, discutiendo, recibiendo críticas, observaciones, llamados amorosos que abundan, gracias, y también de vez en cuando la leña que nos suerten por ahí, algunos de nuestros críticos con buena fe, los de mala fe, bueno, ahí le paro, que luego dicen que me paso de la hepero. Esta semana vivimos una experiencia, vivimos, yo viví y algunos compañeros del equipo Fondo Educal, Dirección General de Publicaciones, vivimos una experiencia bien padre. Estuvimos con mediadores de la Sierra de Puebla, de las salas de lectura, y hay una vitalidad ahí maravillosa. Estuvimos viendo la manera en cómo se está trabajando en la pandemia. Las salas tradicionalmente no se pueden reunir con el público habitual, entonces están buscando nuevos contactos por vía internet, por vía de poner depósitos de libros en la entrada de una unidad, colgajos de poesía, los caminitos que la pandemia nos ha obligado, pero al mismo tiempo sosteniéndola, la estructura, de tal manera que podamos regresar de la manera más potente. Y luego, hace un par de días estuve con club de lectura de la montaña de Guerrero, y esos guerrerenses son de primera, ese estado que ha sido vanguardia en la historia de México, en la independencia, en la Revolución de Ayutla, en la Revolución Mexicana, en la resistencia contra los caciques y la represión durante los años sesentas. Y llena de alegría ver que en medio de condiciones dificilísimas en las que se está trabajando, se está manteniendo la estructura y está incluso creciendo de voluntariado, bibliotecas que en medio funcionan, librerías a un nivel de atención y servicio. En este programa vamos a dar noticias de que estamos ya por arriba de las 46 librerías, salvo que me corrijan a lo largo del programa Antonio Hernández y Fritz Glockner, con la modalidad de librerías de mostrador, o sea, damos servicio de la puerta hacia afuera sin poder todavía entrar en la librería. Conforme los semáforos vayan debilitándose, vamos a aumentar la presencia. Y además los sistemas que se han implementado de libros apartados, puedes llamar por teléfono y apartar libros y yo no pasar a recogerlos nada más, o envíos gratuitos en el DF en Guadalajara, en Monterrey y creo que también en León. Hablaremos de esto. Y hablaremos de estas experiencias con las salas de lectura, y hablaremos de Henrik Boll, el premio Nobel, cuyas dos primeras novelas no eran accesibles, no estaban publicadas en español, y hemos cerrado contratos para su publicación, y va a haber una semblanza de Boll mano a mano de Rocío Martínez y Andrés Ruiz. Entonces, vamos a tener una entrevista con Pedro Miguel, anunciando que el Fondo publica ya, en los próximos dos meses o tres, una novela. ¿Y de qué trata esta novela? Pedro Miguel, articulista conocido, muy conocido de La Jornada, periodista y escritor. Vamos a tener además un poema de Juan Gelman, con el que abrimos la sesión, y Paco Pérez Arce nos va a hablar de dos nuevos libros de la colección de Economía. Tendremos además una intervención sobre los nuevos libros que se acaban de editar para las colecciones infantiles, por un lado, y por otro lado vamos a anunciar como el libro de regalo esta semana, que pueden descargar gratuitamente, descargar para lectura, que es el famoso y muy recomendado ¡Qué difícil es ser Dios! de los hermanos Estrugaski. Esto es, como todas las semanas desde el fondo, quédense en casa, quédense en casa leyendo, y nos vemos al final del programa para conversar animadamente. Por lo menos yo me animo, no sé si ustedes. De Juan Gelman, Preguntas Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo y eres furia de mí, paciencia para mí, dime qué diablos hago, por qué te necesito, quién eres, muda, sola, recorriéndome, razón de mi pasión, por qué quiero llenarte solamente de mí y abarcarte, acabarte, mezclarme en tus huesitos y eres única patria contra las bestias del olvido. Sofía, cuando empezamos a tomar control del aparato, dejé publicaciones y educal. Teníamos un enigma, ¿no?, en sala de lectura, que era qué había ahí, ¿no? Y me preocupaba en aquella época, yo creo que lo tienes claro en la cabeza porque no fue hace tanto tiempo, el que el enigma de salas de lectura era qué había detrás. Formalmente había un montón de salas de lectura dentro del programa, pero realmente cuántas estaban activas, cómo estaban activas, ¿no? Entonces, recuerdo nuestra primera conversación fue, Sofía, agarra los teléfonos y ponte a darle. O sea, recuperemos la realidad de quién es quién, quién está ahí, cuánto tiempo llevan, si están activos, qué les inquieta, qué les angustia. ¿Recuerdas bien esta primera etapa, no? ¿Cuántas salas teníamos en teoría conectadas al programa? En esa época se hablaba de alrededor de 4.500, 5.000 salas, de las cuales fuimos aterrizando y encontramos vivas más de 3.000, Paco. Vivas de serio, o sea, trabajando. Mira, la historia empieza en Mocorito, ¿te acuerdas, Paco, en Sinaloa? Exactamente. La historia empieza ahí cuando reunimos a las salas de lectura de esa región y nos empiezan a contarte su trabajo, de sus necesidades. Ahí es donde tú decides que no más se entrega de paquetes de libros a diestra y siniestra sin conocer la vocación de las salas. Ahí es donde avanzamos con la credencialización. Entonces, lo que hicimos el año pasado, primero era el sondeo por Estado hablando con las salas de lectura en vivo, ¿no? ¿Dónde estaban sus inquietudes? ¿Qué estaban haciendo? Si seguían activas, si no seguían activas. Y lo segundo que hicimos fueron unas jornadas de fomento a la lectura en 30 estados. O sea, recorrimos 30 estados, Paco. Yo les digo que ni Obama, ¿no? No es cierto, pero... Sí, sí, es cierto. Intenso, intenso. Entonces, ¿qué encontramos en esos 30 estados? Además del sondeo de opinión que hacíamos, ahí las salas de lectura nos hablaron, hicieron balances también ellas ¿cuáles eran sus fortalezas? ¿Dónde estaban las debilidades de su sala de lectura y cuáles eran sus propuestas? Fue muy, muy, muy apasionante. Yo al menos me eché 10 o 12 encuentros regionales en vivo, ahí con los compañeros echándonos la bronca en muchos de ellos, señalando debilidades y virtudes. Básicamente, la primera medida que se tomó radical fue el tema de los libros que les mandábamos, los famosos acervos, porque era fundamental que hubiera un ajuste entre los libros que mandábamos y lo que ellos usaban. Vimos que se habían cometido errores absurdos, como mandar cuentos de Shekhov o de Dostoyevsky a salas para niños. Bueno, había un montón de errores. Entonces, el método que se usó que yo creo que es correcto y que sigue prevaleciendo es, estos libros tenemos para fortalecer las salas, ustedes escojan de acuerdo al perfil de su sala y a partir de ese momento se cambió la distribución. Ese fue el primer tema, ¿no? Y acuerda que llegábamos a las jornadas y estaban todos los libros puestos para ellos como exhibidos y ellos recorrían esos libros y decidían qué necesitaban en función de la vocación de su sala. Eso fue una cuestión extraordinaria. Lo otro, Paco, es un programa que tiene 25 años, el Programa Nacional Sala de Lectura y aunque no entiendo por qué, pero las salas, salvo la gente que trabajaban juntas del diplomado, las salas no se conocían entre unas y otras. Iniciamos en Mocorito, en Sinaloa y luego fuimos a Nayarit, donde estuviste con nosotros, donde trabajamos y platicamos con las salas y ahí fue donde se empezaron a dar los primeros diálogos horizontales entre salas. Es decir, estos son mis dones, esto es lo que yo sé hacer, lo comparto con las otras salas. Ah, tenía mucho sentido común porque lo que estaba sucediendo era que era un programa absolutamente vertical. Así es. El centro decidía, el centro pensaba por ti cuando la riqueza del programa estaba en la multitud de experiencias que estaban abajo. Tenemos, se formaron 200 salas más del año pasado y ya trabajando activamente son más de 3,689 salas de lectura, Paco, en los 30 estados. Y esas salas en promedio, bueno, antes de la contingencia atendían alrededor de 545 mil, 546 mil personas en promedio al mes, ¿no? A nivel de todo el territorio. Y esto se achicó, obviamente, porque el problema en contingencia es que disminuye el número de gente a la que puedes atender, pero se están creando las condiciones para que cuando salgamos de la contingencia vuelvan a un nivel como ese o superior. Una última cosa, porque esto solo es un tentempié para aquellos que están viendo desde el fondo y que pueden seguir esta información de manera cotidiana los jueves en República de Lectores, donde dedicamos mucho más tiempo al tema de las salas. Y además, hablar del paralelo que se creó Clubes de Lectura, Clubes de Lectura en las normales, Librobús virtual, o sea, todos los otros proyectos combinatorios para crear esta base nacional. Los peros. Hemos tropezado con gobiernos porque además se acabaron los recursos estatales, ¿no? Así es. No, hay estados comprometidos que tienen un presupuesto asignado para este año. Sí estamos viendo ya mancuernas de trabajo. Chihuahua es uno de ellos que está muy interesado. Jalisco es el otro. Vamos a ver cómo podemos hacer esa asignación. O sea, cómo sumar. Con ellos y nosotros entendiendo que el compromiso que tenemos para este año es básicamente en dos áreas. La que tiene que ver con el acervo que ya está listo para poder entregar el acervo complementario de este año a todas las salas de lectura del país. Y lo segundo es continuar con su capacitación. El año pasado se hicieron círculos de lectura. Te acordarás, Paco, que Ale Camarena desde el área de capacitación y fomento hizo alrededor de 1.600 círculos de lectura. De esos ya algunos son salas en este momento. O sea, de las salas con las que platicaste en Puebla tomaron su curso introductorio de círculos y tomaron el diplomado de cuatro módulos que además eso achica los tiempos. Y ya son parte de las redes, de las redes, Paco. Lo que pasó con esas nuevas salas de lectura es que en cuanto las chavas se sumaron, las otras salas de lectura cobijaron y las acompañaron a hacer mediación en sus espacios, animarlas, a mover a las comunidades, que era su primera experiencia de fomento de la lectura. Fueron procesos muy, muy bonitos, muy interesantes. De muchos, aunque se nos está acabando el tiempo para este programa, pero si de algunas cosas me siento orgulloso es de cómo hemos cambiado nuestra política editorial y cómo hemos dado un impulso brutal, brutal, a fomento a la lectura, aplicando básicamente el sentido común. Se te nota cuando hablas que pasas del neutro al masculino al femenino es que estamos hablando de un movimiento de masas protagonizado por mujeres. De cada reunión de salas de lectura el 80%, el 85% son mujeres. ¿No? Dejémoslo claro porque honor a quien honor merece en este país. Gracias. Gracias. Dentro de nuestro calendario 2020 tenemos programada la novela de Pedro Miguel en la colección popular El último suspiro del conquistador que narra la historia del alma de Hernán Cortés la cual está resguardada en un frasco gracias a una práctica antigua indígena. Jacinta, la protagonista, es una antropóloga en la Ciudad de México que se verá envuelta en una serie de aventuras y de tragedias, digamos, porque se roba ese frasco fascinada. En esta novela pues el pasado, el presente confluyen digamos, el futuro para explorar la existencia, la supervivencia, el amor y para conversar sobre su obra está con Paco Taiboy conmigo el autor Pedro Miguel, él nació en Guatemala aunque la mayor parte de su tiempo ha vivido en México, estudia antropología social y letras francesas, es colaborador de medios como La Jornada, ha sido guionista de guionista, comentarista de TV y autor de obras como Crónicas Hacia Arriba, La Fe del Adversario, Damas del Tiempo. Bienvenido, Pedro Miguel, nos da mucho gusto tenerte aquí. Rocío, muchas gracias. Paco, ¿cómo están? ¿De lo más bien? Oye, Pedro, cuando leí el manuscrito dije, órale, le salió una novela cortasariana, yo esperaba que entras al realismo al realismo social mezclado con fantasía, pero te salió cortasariana, de fantasía muy desatada, no, no eres no eres autoconsciente de tal cosa, perdón, es vicio mío, yo sí soy cortasariano. Oye, los iconalistas dejan que uno llegue a sus propias conclusiones sin soltárselas de sopetón, pero ahora sí me sorprendiste porque, ah, caray, es cortasariana, puede ser, fíjate, no lo había pensado, pues a lo mejor por ese juego de planos y de niveles de narración, ¿no? Justo a mí me llamaba la atención cómo se te ocurrió esta, porque hay un México del pasado, pero hay una crítica al México presente, ¿cómo se te ocurrió ensamblar esos universos? Bueno, Rocío, afortunadamente no es una crítica al México del presente, sino al México de hace 10 años, concretamente al Calderonato, es una novela escrita en el Calderonato, esto es importante porque el tiempo pasa muy rápido, en la novela se van a encontrar con teléfonos que tienen teclas, porque está escrita en 2009, 2010, y bueno, se me ocurrió porque básicamente desde que era yo adolescente, pues tenía la tentación de traer de regreso a Hernán Cortés para que se espantara mucho, eso es básicamente lo que me estuvo rondando en la cabeza muchos años. Ahí está el sentido del humor, sin duda, está sin duda el problema de la identidad, yo creo que es parte central de la novela, pero también te escribiste una novela de aventuras, por eso yo le atribuía características cortasarianas. Y claro, y la pareja esta con todos esos, bueno, sí, pero fíjate que las aventuras son de veras, a mi modo de ver, un artificio, es un incidente que era necesario, pues, ¿cómo traes a Cortés? Pues metiéndolo en una aventura actual, ¿no? Si no, no se puede. Y realmente lo que me interesaba era Cortés, ¿no? Y aparecieron estos personajes que viven en el México de 2008, 2009, con todo el horror que está ocurriendo en ese momento y, y bueno, pues ellos como que fueron dando el pretexto, pero también había que moverlos porque no podían nada más como estar leyendo un libreto, ¿no? Entonces, tenían que volverse personajes ellos también, creo. A mí me sorprendió el manuscrito porque en nuestras últimas conversaciones, largas por cierto, porque hemos tenido excelentes conversaciones de viajes en carretera en las que tienes tiempo de sobra para hablar de literatura, habían sido sobre el rescate de la figura femenina a lo largo de la historia a través de narraciones breves, muy graciosas, chispeantes, rudas, o la discusión sobre la autosustentabilidad de proyectos campesinos basados en agua, electricidad, generación de energía en comunidades y de repente me encuentro en las manos con que dice Pedro que tiene una novela y pensar una novela como esta, que creo que va a gustar mucho a los lectores, creo que va a gustar mucho, porque es la típica novela que te engancha, te mete en la trama, estás continuamente preguntando, que es una de las virtudes de la novela, ¿a dónde me quiere llevar? ¿Sí? Bueno, mira, es que una de mis pasiones pues es la tecnología y una muy hermana de la ciencia ficción, que no es tecnología necesariamente, pero también tenía yo pendientes y deudas que pagar con la ciencia ficción, porque así como tu matriz tiene mucho que ver con la novela negra, la mía muy humildemente y sin afán de compararme contigo, fue crecer mucho con la ciencia ficción, con Vonnegut, con Philip Tick, con gente así y pues también había que recurrir, queríamos tener a don Hernán en el siglo XXI porque sabía que hacer algo un poco científico. Claro, ese tiene, bueno, tiene este halo de magia, ¿no? O sea, de la parte del alma de Hernán Cortés, pero también creo que la protagonista Jacinta es fascinante, cuéntanos un poco de ella. Bueno, mira, hasta le hice un perfil en Facebook mientras estaba, a ver, esta novela se gesta como una novela por entregas en la columna de la jornada, en la columna de los días, salió algo que tiene algo que ver con el libro, va a parecer, pero no es lo mismo, pues, ¿no? y en esa novela por entregas, que salía un capítulo cada semana, pues, se me ocurrió hacer juegos con la realidad y estaba como en el auge de Facebook y le hice un perfil a Jacinta y, pues, la cara de Jacinta es la cara de una mujer turca de la que estuve muy enamorada en secreto hace muchos años, por poco y me mudé a Estambul, ahora estaría yo viendo pasar y oyendo las sirenas de los barcos en el mármaro y no el ruido de los microbuses, ¿no? Pero, cuando me dices platícame de Jacinta, me viene a cuento la cara de esta mujer, no el carácter porque, pues, es un personaje muy fascinante, muy atormentado, tiene algo que la persigue, yo creo que de alguna manera trae a Hernán Cortés adentro, es como un, se despejea con Hernán Cortés, con este afán hacia la nada, ¿no? Porque finalmente, como yo veo al personaje narrativo, no al histórico, pues es como un tipo que tiene mucha prisa por llegar al precipicio. Cerramos una, bueno, la tendremos muy pronto, en la versión digital muy pronto y en físico yo calculo que hacia el fin de año la novela estará en la calle, ¿no? Sí, de hecho, pensábamos hacer si se puede de promoción física hacia noviembre y si no, bueno, este, seguramente haremos muchas cosas virtuales pero ojalá la pandemia nos lo permita y bueno, decir a los lectores que el lenguaje es muy ágil y tiene muchas cosas de jerga capitalina aquí, chilanga, ¿no? Y eso creo que, y eso les va, eso creo que le puede gustar a muchos lectores. en la cámara, el reparto cuadricular de la, este Zoom, yo lo tengo aquí abajo, a Pedro, aquí abajo y es mucho. Yo también lo tengo aquí abajo. ¿Tú lo tienes aquí abajo? Muy chistado. Un cierre. ¿Hablamos mal de los intelectuales de derecha? ¿Por qué no? Pues creo que es un, es una actividad muy saludable, ¿no? Y muy benéfica para la sociedad y estos intelectuales en esa época en que se escribe la novela que también tiene como telón de fondo una historia política, no es una novela política, como no es una novela de ciencia ficción, como no es una novela histórica, sino es como pedacería de todo, pero en su partecito de novela política, pues yo traté de hacer como un retrato apenas metafórico, ¿por qué? porque lo que puse fue exagerar un poquito de la realidad y si lo vemos a 10 años en retrospectiva parece fresa, con todo lo que está soltando Lozoya parece fresa y todo ese horror de Genaro García Luna, de Emilio Lozoya, etcétera, pues es una criatura en la que los intelectuales si no son las mamás o los papás fueron la comadrona, el obstetra, es decir, ellos parieron ese horror, ideológico, político, económico, social, etcétera, ¿no? Entonces, también creo que hay un pedacito de Calderonato retratado en la novela y mira tú lo que son las cosas, también hay un pedacito de futuro, pero, pues cuando yo puse y voy a dar un tip, el año 2047 creo, como el año en el que se está contando esta historia, por supuesto yo no esperaba que íbamos a estar viviendo en la Cuarta Transformación y viendo en su verdadera dimensión de cortesanos menores a estos que hasta hace unos años parecían como las grandes lembreras, ¿no? Para el segundo semestre de este año, entonces tendremos el último suspiro del conquistador de Pedro Miguel, los mantendremos informados y estamos seguros que va a ser una lectura que van a disfrutar mucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Barrón, soy encargada de librería Ciudad Victoria, tengo 11 años como librera y para mí una librería es un segundo hogar donde puedes estar rodeado de grandes personajes y grandes historias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván García, llevo tres años aquí en la librería, para mí una librería que es una aventura en libros que reparte alegría. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Sánchez, tengo tres años trabajando en librería educada y para mí una librería es un lugar donde los libros mezclan momentos mágicos con realidades y tanto chicos como grandes pueden fusionar este conocimiento para aprender un poquito más. Visita tu librería más cercana. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí Fritz Glockner y el estimado Antonio Hernández Estrella para platicarles sobre las librerías del conglomerado Fondo de Cultura Económica y Educal que ya están abiertas. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fritz, pues con esta extraordinaria noticia de que ya tenemos más de 40 librerías abiertas en toda la república y la máxima contribución de librerías es de Educal pero bueno, en conjunto ya tenemos muchísimos puntos de venta abiertos. Latícanos del Fondo de Cultura quienes están ya liberando la imaginación a través de los libros. Sí, están abiertas en este momento Fritz la librería Rosario Castellanos, la librería Octavio Paz, la librería Elsa Cecilia Pós, la Daniel Cosío Villegas y la Juan José Arreola en la Ciudad de México. En Ciudad Nezahualcóyot abrimos la librería Elena Poniatowska y en Michoacán tenemos abiertas el Centro Cultural de Apatzingán y nuestra librería de Morelia. Está abierta la librería de León Guanajuato y tenemos las dos sucursales más importantes después de la Ciudad de México abiertas que es Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. Todas en un horario de 11 a 5 de la tarde por el tema de la contingencia PITS. Así es y queremos recordarles que están abiertas pero con venta y adquisición de libros digamos de venta demostrador. Todavía por desgracia no pueden pasear, no pueden recorrer, imbuirse ¿verdad? dentro de nuestros puntos de exhibición pero bueno por lo menos ya pueden acudir a estos puntos a solicitar sus libros y de la parte de EDUCAL tenemos ya abiertas evidentemente el centro cultural Elena Garro que está en Coyoacán tenemos abiertas las dos librerías de la terminal del aeropuerto terminal 1 y terminal 2 la biblioteca José Vasconcelos en la delegación Cuauhtémoc en la alcaldía Cuauhtémoc la librería de Ceilán en la alcaldía de Azcapotzalco la librería de reforma donde está la Secretaría de Cultura Federal en la delegación Cuauhtémoc y además tenemos abiertas la librería de Mérida la Juan García Ponce la librería de Torreón en el Museo de Arrocena la librería de Piedras Negras en el Museo de la Frontera Norte la librería de Ciudad Victoria en el Centro Cultural Tamaulipas la librería de Zamora que se encuentra en el Teatro Obrero la librería de Morelia que está en el Palacio Clavijero la librería de Querétaro en el Real Colegio de Rosa de Rosa Viterio en Salamanca el Exconvento de San Agustín en Irapuato en la Casa de la Cultura en Manzanillo en la Presidencia Municipal en Taxco en Casa Borda además en San Luis Potosí Centro de las Artes en Puebla en pleno centro de la ciudad en frente al Museo de los Hermanos Cerdán en Campeche en el Instituto de Cultura en Chihuahua el Museo Sebastián Casa Siglo XIX en Tlanepantra el Centro Cultural José Emilio Pacheco en Trascala en pleno portal Hidalgo en Guamantra en su Centro Cultural y por último en Toluca en el Museo José María Velasco por desgracia hemos tenido que volver a cerrar las librerías de Villahermosa tanto del fondo como de Ducal que teníamos que habíamos abierto pero debido a la contingencia que hubo un nuevo incremento del COVID tuvimos que regresar a cerrar nuestras puertas hasta nuevo aviso les recordamos estos puntos de exhibición que ya mencionamos tanto Antonio como yo están abiertos pero con adquisición a través del mostrador a través de la puerta digamos pero ya pueden ir a adquirir sus libros ir a encontrar estas nuevas aventuras la fantasía el cultivo de las utopías a través de nuestras librerías del Fondo de Cultura Económica Educal estimado Antonio ¿quieres agregar algo más? para los que no tengan librería en su localidad también pueden acceder a educal.com punto MX y a elfondoenlinea.com y pueden también comprar desde la librería virtual nuestros puntos de librería virtual así es querido Antonio queridos todos un gusto estar con ustedes nos vemos en la próxima Muy buenas noches querido público de Desde el Fondo hoy tenemos una entrevista especial tenemos a Jessica Cortés que es del equipo de promoción editorial y fomento a la literatura infantil y juvenil del Fondo de Cultura Económica ¿cómo estás Jess? Hola Norma muy bien buenas noches buenas noches a todos a todos los que nos miran bienvenidos a a su programa Desde el Fondo Ay yes pues qué gusto tenerte aquí para hablar sobre literatura infantil y juvenil que pues muchos somos gustosos de esta literatura y por lo tanto pues estamos en esta avidez de saber cuáles son las novedades que nos platiques qué es lo que lo que hay ahorita y lo que viene Bueno pues estamos muy contentos también de esta invitación porque ya queríamos compartirles unas novedades muy especiales que tenemos que ya pueden encontrar en nuestras librerías y también en libro electrónico Norma y pues quiero comenzar primero con un título que va dirigido a todos los profesionales a todos los padres de familia a todos estos adultos que están muy interesados en lo que es precisamente el fomento a la lectura a la mediación como lectores y este libro aparte es especial porque va enfocado a lo que es la primera infancia se titula Lengua oral destino individual y social de las niñas y los niños escrito por el doctor en lingüística Belio Cabrejo es una joya que tenemos para compartirles en donde van a poder pues encontrarse con este mundo tan mágico que nos dice cómo se apropian los desde pequeños los bebés desde que nacen este del lenguaje esta maravilla que tú como bien sabes pues el lenguaje es una característica única del ser humano que nos distingue también mucho ¿no? de pues de los animales el ser humano es el único que tiene un lenguaje que tiene idiomas incluso varios idiomas y todo todo este análisis lo hace el doctor Belio en este libro ¿qué otro otra novedad tenemos por aquí? bueno pues afortunadamente también a pesar de todo lo que hemos vivido en estos meses hemos podido sacar como para todos ¿no? libros para todos y pues tenemos una novedad que a todos los los seguidores y grandes lectores de Cornelia Funke les va a encantar porque La Copa de Plomo y Oro que como todos los libros de Cornelia pues es de literatura fantástica yo lo recomendaría mucho para pues aquellos ya niños de acompañados tal vez de siete años o ya que leen solos de ocho años para empezar a iniciarlos en este mundo de la literatura fantástica ¿sabes? porque esta sí trae algunos remitentes es en un igual en el mundo a través del espejo que siempre menciona Cornelia en sus historias como la de Reckles un mundo paralelo al nuestro y pues sí tiene mucho mucho simbolismo porque este mundo paralelo pues es de seres fantásticos de objetos mágicos y pues no está apenas es como una pequeña introducción a estos seres hay trolls hay este también el y hay algunos objetos mágicos en este caso es la copa de plomo y oro la historia además nos trata de una protagonista que es una niña que pues queda huérfana o sea no por ser un mundo paralelo no vive en lo que también luego pues se sufre o se vive lo que más que nada se vive aquí en este en este otro mundo entonces es una niña que al quedar huérfana y es pobre pues tiene que vestirse de niño para sobrevivir y pues se dedica a buscar tesoros que es como una manera en la que sobreviven en este mundo de a través del espejo del otro lado del espejo que es como pues se sobreviven estos niños ¿no? que no tienen familias que también pues son como alejados no tienen apoyo y pues pero aparte pues trae esta parte mágica ¿no? que se encuentra el buscar una parte de esta copa de plomo lloro y que aparte pues le va a dar algo muy importante que es más bien el conocer a alguien la amistad ¿no? donde se queda pues ya del lado hasta el buscar y obtener riqueza sino que más bien es encontrar alguna amiga un amigo y pues la confianza ¿no? la confianza que se genera al tener una un amigo a nuestro lado ¿qué otra novedad Jess? bueno pues como te decía que tenemos para todos los gustos y para todos pues bueno nuestros más pequeños también precisamente ahora que hablamos de primera infancia y de cómo aumentar la lectura y el gusto por los libros pues les voy a presentar este que sí tengo aquí que todavía pude contar con él físicamente que se llama el largo largo libro de los cerditos este es un libro que en verdad los niños van a disfrutar porque en verdad se hace largo 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 este libro también puede ser y se los podemos leer a los más pequeños desde bebés hasta 6, 7 años bueno hasta uno le va a encantar porque aparte es un libro que lo que llamamos también un libro objeto es un libro que tenemos que tocar que tenemos que que agarrar y jugar con él sobre todo tienen que jugar con él los niños es un libro que aparte tiene un formato acordeón en donde podemos ver a un cerdito y de ahí nos podemos ir al juego de imagen donde nos dice pues sí es un cerdito pero de su oreja también nos sale la oreja de una vaca que come y sí es una vaca pero de ahí también nos puede salir un conejo que come zanahorias ok y de ahí espero que se vea bien y de ahí también pues también vemos que las serpientes comen huevos y de ahí las plantas se alimentan de agua y los pavos reales comen fruta entonces es un libro desplegable donde uno puede ir incluso haciendo su propia historia junto con sus pequeños un libro para jugar divertirse y seguir haciendo y deshaciendo porque trae más páginas igual con juego con los tres cerditos que tenemos aquí desde el inicio y con alimentos con otros personajes pero bueno eso ya creo que será mejor que lo descubran ustedes para que no les hable de todo el libro ¿alguna otra novedad? pues qué placer platicar contigo y sobre todo enterarnos de lo que hay de las novedades que vienen creo que las novedades que nos has platicado son del gusto de nuestro público lector yo soy una gustosa de la literatura infantil y juvenil así que ya estaremos en espera de estos libros y muchísimas gracias y espero de verdad de todo corazón que nos veamos muy pronto para que nos sigas platicando acerca de todas estas novedades de que nos platiques sobre algún libro en especial de los que te gustan para pues que podamos seguir leyendo claro muchísimas gracias gracias y esto es desde el fondo y nos vemos próximamente hasta pronto gracias bye en el catálogo del fondo de cultura económica tenemos publicados muchos autores y autoras que han obtenido el premio nobel en las diferentes disciplinas de las colecciones que conforman esta casa editorial este año incorporamos un nuevo autor premio nobel de letras en 1972 Heinrich Boll que estará dentro de la popular publicaremos dos obras suyas una de las cuales nunca ha sido traducida al español que es el ángel silencioso y la otra es el tren llegó puntual pero para contarles más sobre este autor está aquí conmigo Andrés Ruiz hola Andrés hola muy buenas noches Rocío buenas noches a todos pues sí Heinrich Boll nace en Colombia en 1917 en el seno de una familia trabajadora es sin lugar a dudas con su amigo Gunther Grass uno de los escritores emblemáticos de la literatura alemana de la posguerra cuando él tenía 15 años fue testigo del ascenso violento de los nazis al poder y una anécdota que lo marca para siempre es ver a las tropas de asalto de la CSA desfilar por su ciudad y donde él decide que jamás se va a enrolar en las juventudes hitlerianas en 1939 estaba a punto de ingresar a la universidad para estudiar filología pero estalla la guerra y es llevado al ejército en donde combatió en cinco países y fue herido en cuatro ocasiones durante el conflicto él mantiene una correspondencia permanente con su mujer y con sus padres de esa correspondencia luego recogida surge cartas desde la guerra que es un libro emblemático y tremendo sobre sus experiencias en el conflicto bélico que sería como un recuerdo permanente como una cicatriz en la primavera de 1945 es aprendido por las tropas estadounidenses y llevado a un centro de confinamiento en el este de Francia y durante esa época muere su primer hijo es decir la guerra nuevamente atormentando su visión profunda y también atormentada desde su catolicismo practicante muy ascendrado al regresar a Alemania encuentra su ciudad y su país devastado por los bombardeos y comienza a escribir escribe un primer libro de relatos que se llama Cruz sin amor al cual le seguirá el tren llegó puntual un libro muy importante luego seguirá las ovejas negras en 1951 que gana el premio a la mejor novela alemana de ese año y en 1954 por los hijos de los muertos gana el premio como el mejor libro extranjero publicado en Francia estos libros se inscriben dentro de lo que se llama la literatura de los escombros es decir la literatura que relata la reinserción después de la guerra de los ciudadanos y de los soldados a esa nueva realidad que va a ser tremendamente complicada para los alemanes y desde luego para todo como lo fue para todo el mundo nunca pero él no se quede estacionado nada más en la cuestión de la guerra nunca deja de tener una visión crítica de la realidad alemana en como por ejemplo en un artículo en el cual defiende Ulrike Meinhof del linchamiento que se estaba dando en la prensa marillista alemana sobre todo en el Bildsheitung se enfrenta con Axel Springer el zar de la prensa alemana y a partir de esa experiencia porque a él le dicen que está vinculado a los terroristas cuando él era un pacifista de pura estirpe él escribe su libro El honor perdido de Katharina Blum donde narra cómo puede ser infamemente destruida una vida a partir de la infamia publicada en la prensa en 1972 se le otorga el premio Nobel y siempre fue él un decidido partidario de las causas perdidas como presidente del PEN Club alemán y después del PEN Club Internacional siempre defendió la causa de las pensiones para los escritores jubilados fue un gran un auxiliar para todos los exiliados del socialismo real habría que recordar que varios de ellos llegaron y se hospedaron en su casa mantuvo una defensa de la Nicaragua sandinista seriada por el gobierno de Reagan y otro caso emblemático es el de Bob Biermann un poeta y cantautor de la RDA que es expulsado de la República Democrática Alemana y él lo defiende y constata la contradicción que es que un judío comunista haya sido expulsado de su propio país en fin esta es la visión profundamente solidaria de 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 y también su profunda visión pacifista que lo lleva a ser uno de los participantes y de los oradores en la gran manifestación de 1981 en Bonn donde 300 mil manifestantes es decir la misma cantidad de los habitantes de esa ciudad manifestándose en contra de la guerra mundial en el Boll muere en 1985 en el borde de Long and Green y hace 35 años que es lo que estamos conmemorando en estos momentos ese tamaño de escritor y ese tamaño de persona consolidario profundamente generoso profundamente crítico es nuestro nuevo autor de la colección popular Heinrich Boll Justo este año comenzaremos con la publicación del Tren Diego Puntual con nueva traducción a cargo de Lorel Manzano pero queremos invitar a nuestras lectoras y lectores a acercarse a la obra de otros premios noveles de las letras publicados por el Fondo de Cultura Económica les recomendamos la obra de Yorgo Seferis este autor griego que ganó el Nobel en 1963 y les recomendamos el libro El Estilo Griego en el volumen El Sentimiento de la Eternidad que es un libro que analiza la figura de varios poetas griegos importantes la posición del crítico la fama de Píndaro y la relación entre poesía y lógica les recomendamos también la obra de la polaca Wieslawa Zimborska quien ganó el Nobel en 1996 tenemos su poesía no completa que recopila siete de los libros de poesía de la autora y por supuesto tenemos las obras completas de Octavio Paz quien fuera Nobel en 1990 hoy les recomendamos el volumen 1 que recoge El Arco y la Lira Los Hijos del Limo y La Otra Voz en donde el autor reflexiona sobre las estructuras y la forma de la poesía y la teoría poética los tres libros están en descuento acérquense al fondo en línea.com o en la modalidad de mostrador a su librería más cercana y recuerden en la medida de lo posible quédense en casa leyendo Hola soy Francisco Pérez Arce del Fondo de Cultura Económica y quiero hablarles de una colección del fondo la colección de economía de hecho la colección fundadora del Fondo de Cultura Económica especialmente quiero hablarles de dos títulos que están por salir que están por llegar a las librerías en una semana o unas cuantas semanas el primero de ellos es de Luis Arturo Arce Catacora un libro sobre la economía boliviana Luis Arce es no solamente un economista muy destacado sino que fue el ministro de economía durante todos los años del gobierno de Evo Morales y los resultados de esa política económica la que ellos siguieron los resultados fueron muy buenos durante esos años desde 2005 hasta el 2019 cuando terminó su gobierno con el golpe de estado el resultado en la economía boliviana era muy bueno entre 2005 y 2016 por ejemplo se disminuyó drásticamente la pobreza extrema bajó del 36.7% de la población que se encontraba en pobreza extrema en 2005 a 16.8% prácticamente la mitad menos de la mitad y eso en 11 años entre 2005 y 2016 pero no solamente fue ese el resultado no solamente la disminución de la pobreza el crecimiento económico sostenido a tasas de 5 o 6% lo que no sucedía en ningún otro país de América Latina sino también lograr reducir la dependencia con respecto al exterior la nacionalización de los hidrocarburos que era parte de su programa en particular del gas y una política de distribución del ingreso muy favorable para el pueblo esa es la política que siguió el gobierno de Evo Morales y en la Secretaría de Economía en el Ministerio de Economía estaba Luis Arce el autor de este libro y el libro es precisamente sobre esa experiencia se titula el modelo económico social comunitario modelo económico social comunitario y lo que hace es describir paso a paso pero en primer lugar y el primer capítulo es muy importante porque es la historia que conduce al triunfo de Evo Morales que es la historia de la aplicación de una política económica neoliberal a partir de 1985 y el desastre que significó para la población boliviana y que condujo a importantes movilizaciones sociales que condujo finalmente al triunfo electoral de Evo Morales como candidato a la presidencia y la instauración de esta política el libro pues el modelo económico social comunitario lo que hace es describir primero en términos teóricos cómo se planteó y después muy importante cómo se llevó a la práctica se llevó a la práctica durante todos esos años y cuáles fueron los resultados es un modelo muy exitoso pero no solamente muy exitoso en términos de crecimiento de población sino en términos de una visión estratégica del país ese libro el libro de Luis Arce Catacora estará en librerías próximamente es un libro muy importante un libro urgente para estos días el segundo libro del que quisiera hablarles es el de Carlos Tello y Jorge Ibarra el título muy elocuente La revolución de los ricos los dos economistas muy destacados Jorge Ibarra un destacado profesor de la facultad de economía autor de otros libros importantes relacionados con el empleo y con las ganancias en un enfoque poskeynesiano y Carlos Tello un personaje no solamente de la academia sino también de la función pública fue subsecretario de Hacienda fue secretario de Programación y Presupuesto fue director del Banco de México en los sexenios de Luis Echeverría y López Portillo después embajador diplomático y desde hace muchos años dedicado a la academia a la investigación y a la producción de libros y de ensayos sobre la economía mexicana y este libro que escribieron ellos dos La revolución de los ricos es un análisis puntual de lo que significó la política neoliberal la política económica neoliberal en México desde 1982 hasta principios del siglo XXI y las consecuencias que eso tuvo un análisis no solamente teórico sino un análisis con números con las estadísticas en la mano números duros de cuál fue el resultado de esas políticas un resultado muy favorable para los más ricos políticas decididas en cada paso en beneficio de los más ricos y en una situación de deterioro permanente de la economía de la mayoría de la población eso es la política liberal pero lo importante de este libro para empezar es el título La revolución de los ricos porque eso fue esa fue la política de 1982 hasta el 2019 que empezaron a cambiar las cosas era una política económica que beneficiaba siempre a los más ricos eso es lo que analizan y exponen con mucha claridad Jorge Ibarra y Carlos Tello en este libro un libro muy importante en este momento para reflexionar lo que fueron todos esos años y para ver lo que está pasando para poder reflexionar también sobre lo que está pasando hoy en nuestro país dos libros entonces el de Luis Arce sobre la economía boliviana y el de Jorge Ibarra y Carlos Tello sobre la economía mexicana indispensables en estos días los dos llegarán muy pronto a las librerías del Fondo de Cultura Económica en la colección naranja la colección de economía de esta editorial hola mi nombre es Francisco Hinojosa soy escritor y bueno como todos los escritores al menos todos los que yo conozco su alimento para poder crear está en los libros ese es el principal maestro que podemos tener así como un atleta necesita meterse al gimnasio antes de entrar en una competencia alguien que quiera imaginar mundos nuevos historias nuevas los libros son esa gasolina que nos impulsa y donde están por supuesto en las librerías desde que era joven yo el mayor privilegio que podía tener y que podía darme era ir a una librería y los ahorros que tenía los gastaba los invertía en comprar libros y ahí estaban siempre esperándome porque son eso los libros alguien que nunca se desespera muchas gracias hasta luego Jonathan Gottlieb Fichte uno de los filósofos más renombrados del idealismo alemán inició ese tema en su libro La vocación del hombre de 1799 Fichte decía no puede quitarse un solo grano de arena de su lugar sin que cambie algo en todas las partes del todo inconmesurable esta idea de que nada cambia sin que tenga un efecto en el todo fue retomada después por el matemático y físico teórico francés Henry Poincuare cuando empezó los estudios de la teoría del caos que es una teoría que nos permite entender los sistemas complejos o sistemas que tienen múltiples variables y la idea que se tiene de esto es que un factor que puede parecer insignificante puede ser el que cambie todo convertirse en una amenaza para el sistema en el que está esta idea de los cambios de cómo un cambio mínimo puede producir un cambio mucho más grande entra en la literatura de lleno con el cuento El sonido del trueno de Ray Bradbury un cuento de 1952 que viene en el libro Las manzanas doradas del sol en este cuento Bradbury lo que se imagina es qué pasaría si viajáramos en el tiempo hacia el pasado y produjéramos un cambio mínimo y pequeñísimo qué pasaría entonces en el futuro bueno en el cuento de Bradbury el asesinato de una mariposa de una mariposa jurásica provoca que una dictadura fascista tome el control del país del cuento en esta línea me parece que los hermanos Strogatzky trabajaron en esta genial vuelta de tuerca al tema que es qué difícil es ser Dios aquí lo interesante es que no hay un viaje en el tiempo sino lo que sucede es que es un viaje en el espacio en un mundo del futuro en una tierra del futuro hay una serie de exploradores que descubren un planeta muy parecido a la tierra sin embargo con una diferencia crucial está en otro momento histórico en el caso de la novela se encuentra en el medievo entonces esos observadores uno de ellos Antón el protagonista de la novela se da cuenta de que en realidad las cosas se están dociendo y que no se dirige la historia como debería de ocurrir o como ocurrió en la tierra del medievo hacia la edad moderna pasando por el renacimiento sino que en realidad están dirigiendo una especie de dictadura fascista algo que digamos queda afuera lejos del tiempo aquí entonces la novela se vuelve quizá una novela muy filosófica al analizar si tiene razón Antón en realidad este planeta está dirigiendo hacia el fascismo antes de tiempo o él está leyendo la historia de este nuevo planeta desde una perspectiva terrestre y especialmente una perspectiva del siglo XX y y es objetivo exagerado tener ese juicio que él tiene sobre los cambios históricos o en realidad lo que sucede es que los cambios históricos son por su misma naturaleza contradictorios y violentos incluso para pasar una etapa mejor aunque es curioso que hablo de esa parte digamos más filosófica de la novela cuando en realidad es sobre todo una novela genial de aventuras y también y esto es otra de las cosas que las hace muy interesante es una novela de ciencia ficción pero anclada en el medievo y con las características de la literatura que detrás en el medievo no es una novela con duelos de espadas y sobre todo una novela con intrigas palaciegas esta es sin duda una de las obras maestras de los hermanos Strugatsky quienes son en realidad más conocidos por la novela Picnic Extraterrestre de 1972 y la adaptación que hizo Tarkovsky el cineasta ruso en 1979 pero yo creo y creo que va a ser difícil que alguien diga lo contrario que difícil es ser Dios es sin duda una novela más importante y una novela que tiene actualmente un tipo de lectura muy interesante si por si faltaran razones para leer este libro en particular esta edición es que no solo tiene una nueva traducción que bastante buena sino que además cuenta con un epílogo con un comentario de Boris Boris Strugatsky en el que cuenta cómo fue la creación de la novela y esto se vuelve interesante por dos partes por una parte es porque se estudia el contexto soviético en el que de censura en el que la novela es escrita y publicada y también por ver digamos este laboratorio de ideas y de esta cosa que es bastante curiosa que es dos personas escribiendo juntas un mismo libro que es que es Gracias.